¿Quién causa tanta alegría, la concepción de María, la concepción de María? ¿Quién causa tanta alegría, la concepción de María, la concepción de María? Inmaculada María, comadre de mi Señor, nunca partes tu mirada, está tu tierra amada. Inmaculada María, comadre de salvador, no permitas que yo viva, lejos de tu corazón. ¿Quién causa tanta alegría, la concepción de María, la concepción de María? ¿Quién causa tanta alegría, la concepción de María, la concepción de María? Hay mil canciones de amor, que salen del corazón, pero a la víctima María, le salen de la mamía. Inmaculada María, comadre de salvador, no permitas que yo viva, lejos de tu corazón. Inmaculada María, comadre de salvador, no permitas que yo viva, lejos de tu corazón. No permitas que yo viva, lejos de tu corazón. ¿Quién causa tanta alegría, la concepción de María, la concepción de María? ¿Quién causa tanta alegría? ¿Quién causa tanta alegría, la concepción de María, la concepción de María? ¿Quién causa tanta alegría? 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 Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando yo estoy solito, cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito ella me hace compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando yo estoy solito, cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito ella me hace compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando yo estoy solito, cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito ella me hace compañía Tengo en casa mi mamá Pero mi mamá son dos En el cielo está nadie, es también mamá de Dios En el cielo está nadie, es también mamá de Dios Las dos, las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y la llamo A las dos las quiero yo Yo tengo una madrecita que se llama María Que cuando yo estoy solito, ella me hace compañía Yo tengo una madrecita que tiene un hermoso velo No pierdo la esperanza de estar con ella en el cielo Y ella es mamá María Ella es mamá María Ella es mamá María Ella es mamá María Y que viva María nuestra madre Te encuentras a mi mamá Pero mi mamá son dos En el cielo está nadie, es también mamá de Dios En el cielo está nadie, es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí, la rara Las dos me entregan su amor, la rara A las dos las busco y la llamo A las dos las quiero yo A las dos las busco y la llamo A las dos las quiero yo Yo tengo una madrecita que tiene un hermoso velo No pierdo las esperanza de estar con ella en el cielo Tengo una madrecita que se llama María Cuando yo estoy solito, ella me hace compañía Ella es mamá María Ella es mamá María Ella es mamá María María ¡Suscríbete al canal! Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Tiene la alegría para ti, para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Tiene la alegría para ti, para mí María está pasando por aquí María está pasando por aquí María está pasando por aquí Cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Tiene la alegría para ti, para mí María está pasando por aquí 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 Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios, que lo digan las mujeres, yo vine a alabar a Dios, que lo digan las mujeres, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios que lo digan todos juntos, yo vine a alabar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios, que lo digan todos los hombres. Yo vine a alabar a Dios, que lo digan todos los hombres Yo vine a alabar a Dios Que lo digan las mujeres, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Que lo digan todos juntos, yo vine a alabar a Dios Que lo digan todos juntos, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Cristo está vivo y resucitado Ven con nosotras a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotras a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no llegues nunca a tu mano, al que contigo está. Ven con nosotras a caminar, Santa María, ven. 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 Aquí está mi lámpara, Señor, llenada de aceite. Llena, llama, 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 llama a Jesús ahora. Jesús ven, ven y ven y ven y ven y ven Llegó la hora Llama, 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 llama Jesús ahora Jesús ven, ven y ven y ven y ven y ven Llegó la hora Esta es nuestra iglesia, Señor Llena la de aceite Llena la de aceite Llena la de aceite Esta es nuestra iglesia, Señor Llena la de aceite Llena la de aceite Llena la de aceite Llama, 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 llama Jesús ahora Jesús, ven Ven y ven y ven y ven y ven Que llegó la hora Llama, 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 llama Jesús ahora Jesús, ven Ven y ven y ven y ven Que llegó la hora Gracias por ver el video. Esta es mi familia, Señor, llénala de aceite, llénala de aceite, llénala de aceite. Llama, 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 llama a Jesús ahora, Jesús, ven, 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 que llegó la hora. Llama, 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 llama a Jesús ahora, Jesús, ven, 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 que llegó la hora. Llama, 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 Gracias por ver el video.